Agradecer todo lo hicimos siendo uno más de los compañeros, en la política, en el trabajo, esa fue siempre la idea. Lo poco, mucho que hicimos fue siempre acompañados, en este caso por la conducción de la empresa, en este caso puntual el Anglesio y su gente, a quien le agradecemos. Vialidad está funcionando porque hay un equipo grande de trabajo en el distrito y en la conducción de la empresa. Además, bueno, el acompañamiento permanente de la Intendencia de CAC y le agradezco la presencia también. Y bueno, somos una empresa de servicio, una empresa del Estado Provincial, que quiera Dios que siga como está ahora y que podamos seguir ayudando a nuestra comunidad. La verdad que sí, es un día hermoso poder contar con la presencia de la señora Gobernadora, del señor Intendente, en un reconocimiento a una gran persona que tiene la institución, que está próximo a jubilarse, que nos parecía muy importante hacerle este reconocimiento y que ella pudiera entregárselo. Así que es mostrarle también a sus compañeros que con trayectoria se logran un montón de cosas. Y la imagen de Huencho, Marcelo Marcicano, demuestra claramente que ha trabajado estos años al servicio de su comunidad y tiene hoy la institución Vialidad, como ustedes la pueden ver, floreciente, realmente muy linda, ordenada, pero por sobre todas las cosas, lo que yo le decía a la Gobernadora, ver Vialidad aquí en el distrito de Seado, con la calidad y cantidad de máquinas funcionando, habla claramente del esfuerzo que han puesto ellos cada día. No solo en mantener sus máquinas, sino también en mantener las rutas los 365 días al año, independientemente de las inclemencias climáticas. Así que en el reconocimiento nosotros le decíamos a toda la gente del distrito que minuto a minuto pone el esfuerzo para poder cumplir con lo que uno le pide, que es mantener transitable las rutas de la provincia. Bien, a esto se le suman las nuevas camionetas, el equipamiento y el trabajo que viene realizando Vialidad en todos los puntos de la provincia, Angrecio. La verdad que nosotros estamos orgullosos de cómo se ha venido cumpliendo esta etapa. Veníamos para acá, para Puerto Deseado, en horas de la madrugada y cruzábamos las cuatro máquinas que estaban ingresando a Río Gallegos y que seguramente el lunes ya estarán en las dependencias de Vialidad Provincial. Esto habla a las claras de la inversión, del esfuerzo que venimos haciendo para tener cada día más máquinas, más equipamiento, que es justamente la herramienta que transforma día a día nuestra realidad. Por eso estamos muy contentos, por eso seguimos trabajando fuertemente y seguramente seguiremos teniendo buenas novedades, como es el ingreso de los camiones, de las bateas, la máquina recicladora de asfalto, son cosas que le van a dar a Santa Cruz la posibilidad de seguir creciendo y mejorando su condición.